¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Stab. No quiero mover la mesa porque la pasada tiré juguetitos y el invitado interrumpió un poco. Esta vez no va a pasar lo mismo. Más que el invitado, su talk. Su talk, sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos el invitado muy paja. Como ven, mi tacita, como siempre, fanático. Siempre, siempre fanático de este personaje. Bien sutil, ¿eh? Bien sutil, ¿no? Bien sutil, bien sutil. Como que ahí, como que no quieren la cosa. Bueno, y nos acompaña el gran Henry Spencer, más conocido como Carlos Bruneo. O Ricardo Bruneo, más conocido como Henry Spencer. O viceversa, igual la gente. Pero ya me cagaron. ¿Quién tiene talk? Me va a dar la interés. Lo que pasa es que Toby estuvo, el tuve empezó fue con Toby y se cayó porque usualmente empezó a mover la mesa como idiota, o sea, yo, y se cayó en los muñequitos y empezó a arreglarlos porque no le gustaba que estén caídos. No puede con su genio. Sí, tal cual. Men, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, Juan, por fin. Qué gusto tenerme acá, pero porque yo te dije que me invites. ¿Estás dado cuenta? No. Es la segunda vez, es la segunda vez que estás. Lo que pasa es que yo le dejo un mensaje. Le dije, oye, ¿cuándo vienes al set? Eso fue el año pasado, en noviembre, ¿verdad? No, no fue en noviembre. Sí. Sí. Pucha madre. ¿Cómo te ha pasado? Fue cuando invitamos a Pablo Salerriaga. Porque acá él ha venido a hacer su descargo. Claro. Absolutamente. De todas las calumnias que ha dicho Pablo. Y estoy seguro que mientras esté haciendo mis descargos, alguien me va a decir, ¡qué pasa! Estábamos a punto de llamarlo. Oigan, déjame decir. No, yo le quiero mucho a Pablo. ¿Qué pasó? O sea, ¿quieres de verdad hablar de eso? ¿Te gustaría dar este? No, me molesta para nada. Ok, porque él dice que tú tumbaste el enchufe de su tocada en Canal N. ¿Es verdad eso? ¿Qué trata de verdad? En Canal N no te veo, pero una de los dos. No, en Canal N. En el programa nocturno, en el Late Night Show de Raúl Tola, hace 25 años. Entonces, yo hace 25 años era un alumno universitario de la de Lima. Y Pablo ya era muy conocido, era mi compañero. Y al mismo tiempo tenía esta banda llamada La Roja. Tiene. Y para el curso de taller de video, se me ocurrió hacer, había un reportaje documental que hacer. Y yo todo el día allá en la de Lima andaba con mi cámara grabando borradores en lo que sería la habitación. Y se me ocurrió hacerles un reportaje documental. Entonces comencé a seguir a La Roja por todos lados. Pero yo siempre seguí medio torpe. Entonces, en el lugar más importante en el que los seguí, porque los seguí en ensayos, ¿no? Los seguí por todos lados. En ensayos, los entrevisté en el estudio. Perdón, en el estudio de la de Lima. En la época locasa, donde solo viven estudios, ¿no? Nadie hacía sus estudios, todavía en su propia casa. Los perseguí en ensayos, los perseguí en el estudio. Grabamos cosas en la universidad. Y en la noche más importante... De su carrera. De su carrera. De su vida. ...donde iba a tocar en vivo en Canal N. Cuando Canal N era como... O sea, en esa época Canal N era como brother. Voy a tocar en Canal N, ¿man ya? Yo accidentalmente y sin ningún tipo de mala intención, un minuto antes de que vayan a salir al aire. Porque para esto era como un espaciosipo. Se habían conectado miles de... Era televisión en vivo, ¿no? Miles de cables por todos los recursos que se tenían en esa época. Sin querer, al pasar por una mezcladora, mi pie se atracó en un cable y ¡pah! Y tengo grabada esa va. Y este... Todo el mundo miró como... ¿Qué acabas de hacer? Salimos en ningún minuto. Y la gente comenzó a correr por un cable. Creo que era un canon o un plujo o así. Y te imaginas que... Ah, se rompió el cable. Sí, se rompió el cable. Pensé que había se enchufado. No, pero eso quiere decir que el cable estaba hasta el culo. ¿Por qué? O eso quiere decir que era el cable que iba de la consola, las señales... No sé. La vaina es que se rompió un cable muy importante y mientras trataban desesperadamente de buscar ese cable, alguien decía ¡40 segundos! Y algo hicieron en 30 segundos. Pichicatearon algo. ¿Sabes que? Los formamos un marco de recurseros, ¿no? Y a Raúl. Salimos igual que no sé qué. Y Raúl Tull estaba tan... Tengo grabado eso. Estaba tan indignado que cuando entró al aire dijo Bueno, iba a tocar el grupo La Roja, pero lamentablemente lo pasaremos por la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Y La Roja literalmente tengo grabado eso. Se quedaron como... ¿Mañas? Y los caí. Pero no, pero qué cagón. Pero sí estaba solucionado. No, estaba pichicateado. Tú sabes que cualquier pichicateo puede salir en vivo como no puede salir en vivo. Pero nada, recuerdo eso como una experiencia. Entonces el documental que hice tuvo un giro muy interesante porque se trató básicamente de cómo yo los jodía sin querer. ¿Y tienes ese material todavía? Sí, claro. ¿Y está publicado? No recuerdo. No, pero me estás animando a publicarlo. Publicarlo. Sí, güey. La vez que le cagé la noche. Pero yo creía que había quedado como una anécdota... Divertida. Divertida, divertida. Hasta que me entró que 25 años después, Pablo Sederraga viene acá a decir que soy madre y te veo. Está muy indignado. Súper indignado. O sea, ustedes han visto el programa de Chiqui Willow cuando va a pelar, ¿eh? Claro. Y que de gratis pelar. No sé... Creo que Chiqui Willow dice Spencer y dice... Y pelas como... Y comienza a rajar de mí que no... Igualito. O sea, todo estaba bien y de pronto Pablo Sederraga, bla... Vomitó así su vomito negro. 25 años después. Me parecía... Y rebotó en prensa. Pablo Sederraga. La organización de Género de Spencer me parece a Madaly TV. Pero de ahí él la pegó con otra anécdota que también creía que estaba... Olvidada. Olvidada. Que sucedió hace 16 años. Donde... Es que... Es que es el tiempo, pues, ¿no? Es que, weón, imagínate que ya, pues, no, este... Por ejemplo, me muerde tu perro, ¿no? Tu perro se encuentra mansita, ¿no? Y yo de acá en el 2045 me entrevistan. Oh, ¿qué tal tu experiencia con los podcasts? Muy bien, pero un día fui a estar además y me mordió el por... ¿Me entiendes? Es como súper late. Ya, y en el 2007 Pablo, este... Fue jurado... En Alemania. En Alemania, en un festival de cine. Y me dijo, como en ese momento, la habitación sonaba un culo porque era el único medio digital, así. Entonces me dijo, te mando mis reportes. Y yo, ya, ahora vas. Y al mismo tiempo, algo que nunca entendí, sus reportes comenzaron a aparecer en un diario. Y yo dije, ah, ¿qué es loco? Entonces el diario está pirateado. Porque Pablo me dijo exclusivo para ti. Y al final Pablo también la había hecho al diario. Entonces se generó toda una huevada donde en el medio yo le reclamé al diario porque yo asumí que estaba pirateando el contenido. Pero Pablo me dijo, oye, pero el contenido es mío. Y eso lo va al diario. Y le dije, pero tú me dijiste que... Entonces se generó toda una vaina bien fea donde, no sé, el ojón comenzó a odiarme cada vez que lo... En verdad. Cada vez que me lo encontraba, una vez me lo encontré, o sea, me decía, man, este, ponte un día... Te miraba feo eso. No solo me miraba feo, me decía cosas horribles. ¿De verdad? Recuerdo, recuerdo nítidamente. Esto es como Chiqui Huilo, el aguadito, ¿no? Oye, que eso no vaya a premium. Un día, un día hace 12 años, estaba en el camerino de Toc Toc. Porque esa serie, esa obra la ponen, ¿no? Y el Toc Toc en esa... Porque saben que cambian actores cada año, cada mes, no sé. Estaba Wendy Ramos, cerca de Villalobos. Y alguien más. Y estaba en el camerino con las chicas, que son lindísimas, preciosas, súper cariñosas con la habitación, grabando con Wendy Ramos, con Erika. En esa época yo paraba con mi cámara en mano. Y de pronto entra Pablo Salagrada, pues. Y es como, nos miramos así, como western. La bola de paja. Y claro. Y yo me hice, huevón, sigo grabando, ¿no? Y de pronto se maquilla, no sé qué. Y se despide de... No sé qué. Había una actriz ahí. Chao, Erika. Chao, Wendy, un gusto. Chao, Spencer. Un disgusto, me dijo. O sea, yo esperaba que se ríe. Todos ustedes, dije. Pero ya han pasado tantos años. Es como, entonces... Es que no hubo un closure. No. De mi parte siempre quise... No sé. Entonces, ese episodio está de más donde... Donde Pablo se agarrea y se creció como Magali. Me motivó a escribirle una carta de closure. Y la quiero leer acá, si es posible. Por favor. Por favor, si puedes. 3 de octubre del año 2022. 8 y 3 de la noche. Hola, Pablo. Un gusto tomar contacto. Espero que estés muy bien. Sonrisita. Me pasaron la voz de la conversa con los chicos. Ustedes son los chicos. Y te agradezco por la mención. Por las cosas buenas. Muchas gracias por esos pequeños reconocimientos. Pero sobre todo por las críticas. Y por darme la oportunidad de escucharte y conocer tus sentimientos. Creo que después de tanto tiempo, donde nos hemos desarrollado en lo que nos apasiona, con fortuna y agradecimiento, es bueno darnos una chance de dejar esas cosas atrás. Disculpándome por las cosas que hice o no supe hacer e hicieron que te enojes conmigo. Te mando un enorme abrazo. Te felicito por tus logros. Y ojalá la próxima vez que nos crucemos, nos saludemos. Y me responde él y quedamos como patas y voy a llamarlo a la habitación. Ah, qué pasa. Ah, qué pasa. Ahora lo que me da el pincho es que ustedes leen espacio a la gente para que haga el raje. No, estoy jodiendo. Todo bien con Pablo. Sí, qué pasa. Ah, pero te respondió súper así, cordial. Súper bien. Tienes razón, claro. Tienes razón. Creo que cuando es mi teoría, yo tengo 16 años haciendo esto. Creo que cualquier otro o gente a la que le caes mal, que a veces insiste en hablar de ti de manera negativa. Lo que esperas es como que la otra persona, oye, todo bien. Mañana es como alguien, no sé, un troll. Todo bien. No, es que él sea troll, ¿no? Pero sí me ha sorprendido. Pero me dio la oportunidad de estar acá y poder decir que todo bien, ¿no? Qué paja. Y que no soy como Magali. Claro, no soy como Magali. Pero un tiempo casi lo fuiste, ¿no? ¡A la mierda! Oye, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero escúchame, pues. Déjame acabar mi idea. Le dan la mano y se va hasta el codo. Me refiero, me traté en jacuzzi con una batería en ese entonces. No es medio maquivar. No es medio magalí... ¿Cómo se puede decir? Magalíesco. 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 Es una muy buena... Es un muy buen punto y me alegra que lo hayan... Durante 10 años tuve conflictos con esas notas. Sí. ¿No te gustan a ti o qué? No, es que yo era muy fanático de tu contenido en internet. ¿Y de pronto crees que como que me vendí un poquito? No, yo jamás he pensado que alguien se haya vendido. Por más que sea lo más caleta o lo más... O sea, como que me achiché. No, dije... Bueno, necesito trabajo, pues, ¿no? Chucha, eso es... No, no, no. Mentira, no. No, no, no. No, no, no. Es bajo. Escucha. Estoy sabiendo, estoy sabiendo. Está genial, estaba. Estoy sabiendo, estoy sabiendo. Ni Pablo se te dio tanto. No, estoy sabiendo, estoy sabiendo. No, todo bien, todo bien. No tengo problema. Me encanta. Pero cuando yo sí vi comentarios que te desean a ti que te vendiste en televisión... Por supuesto. Yo jamás pensé eso porque dije, bueno, que estás chambeando y es un medio, es comunicador. Bueno, que es comunicador. Yo creo que la experiencia de televisión es eso, una experiencia y ver a qué rama te puede llevar en tu carrera. Y lo hiciste así de puta madre. Para dar mis descargos, una vez que uno está... Yo no me arrepiento de esas notas para nada. Me encantan. Tuve conflictos con ellas y ahorita te las cuento, pero uno cuando está dentro de la televisión, y esto te lo va a decir cualquier persona, así seas la madre Teresa Calcuta, yo vivía luchando en el día a día por diciendo yo soy el lugar urneo, soy la veteación de Henry Spencer. Eso es un trabajo... O sea, como reafirmando quién era y quién no era, porque es bien fácil. Por ejemplo, una vez hice, antes que se ponga de moda el GAMNAM Style, el baile de caballo, se me ocurrió a mí hacer, por ejemplo, una nota del baile de caballo, un poquito antes que se ponga de moda, se me ocurrió el Congreso con un parlante USB, con un USB, hacer que los congresistas bailen el baile de caballo. Sí me acuerdo, Samantha. Viral, apareció en los medios, etcétera, y de ahí el día siguiente mi productor me dijo, ya, ahora anda al concierto de tal a hacer lo mismo, y el día siguiente, ya, ahora anda el metropolitano. Entonces, es bien fácil estar en tele y por lo vertiginoso del rating, porque la nota tuvo un montón de rating y era nuevo en ese momento. Ahora hay un montón de reporteros trolls, todos los reporteros quieren ser jodidos. Claro. Es bien fácil como dejarte succionar por la onda televisiva. Yo vivía permanentemente tratando de no ser succionado, reafirmándome como youtuber, pero sí pues me di mis licencias de, o sea, cuando en enemigos públicos me dieron algo que creo que no se lo han dado a nadie. Yo hablaba con decenas de personas que han trabajado en tele y me decían, bueno, ¿cómo te dejaban hacer todas esas cosas? Porque a mí me, o sea, me daban carta abierta, para crédito del programa, que era como, no, que Borneo salga a hacer sus locuras, que eso va bien. Huevón, yo puta, ¿te acuerdan de la robacable? La congresista robacable. Oh, yo, sí. Yo he ido vestido de técnico de cable. ¿De duna? De duna, sí, con un rollo de cable, a decirle a la congresista robacable, queremos instalarte cable HD, o sea, he hecho pastrulara y media. Y de pronto, entre todas esas pastruladas, se me ocurrió hacer conversas en el jacuzzi, de manera muy inocente al inicio, con Verónica Oms, que era una... ¿Por qué tenés inocente a mirar en un jacuzzi, o sea? O sea, no sé, a mí me parecía algo... Raro y divertido. ¿Sí, claro? Claro, claro, claro. O sea, nunca hubo... Si bien la nota con Daisy es como subida de tono, digamos, en la vida real no hubo nada malo, Daisy quedó muy contenta, somos amigos, participa de la habitación, pero veo que te genera conflicto. A mí también, durante 10 años me generó conflicto. No me genera conflicto, por de acaso. No me avergonzaba, pero decía, qué loco, el extremo al que llegué en televisión, pero desde que subieron la nota en una página porno y la gente se la corre... Justo vi la entrevista en Chiqui Vilo. Ah. Y por eso comento eso y fue un joda. Para mí no me genera nada de conflicto de eso, te estabas jodiendo, por si acaso. Ah, ya, todo bien. Pero sí me hizo gracia que... Todo esto, pues, desde Pablo, a lo que estamos hablando, y cómo llegó esta conversación. Me encanta cómo está transcurriendo este episodio. Tengo una pregunta. Dale. Dale. Se ha especulado por TikTok que tú tienes una historia como un Laferte. ¿Verdad, Juan? O esta guaya es Magalio. No está ni cámara. Este programa es Magalio. Pablo sale a rega, regresa, tienes que reformorarte y tutular. La forma de trabajar esta vez más me parece tan Magalio TV. Escucha, esto es Magalio TV. No quiero preguntarte, los universitarios son Marcos, ¿qué opinas? Porque eso yo lo he hablado en todos los podcasts que ha sido. Pues, Juan, hablemos de lo que quieran, me encanta, no tengo problema. Es que no tengo un poco de conflicto, ¿no? No, tengo un poco de conflicto cuando te pregunté por buena la oferta. Si estuviese conflictado me pondría rojo. Esto es el show. Yo en el 2014, cuando Mon no era... Este es la historia totalmente real y no hay otra versión. En el 2014, una amiga que se llama Annie, que es directora del cine, que es mejor amiga de Mon, me dijo, ¡Ay, puta, tengo a Mon acá en mi jato! No tiene nada que hacer. ¿Te gustaría que te la mande en un Uber? Esto parece porno, ¿no? Pero no. ¿Te gustaría que te mande a Mon la oferta en un Uber con su guitarra para que la entrevistes? Y yo, ya. Y están en mi jato sin nada que hacer. Eran miércoles a las 11 de la mañana. Y ya, yo ya conocía a Mon porque un par de años antes, ya tenía un club. Ella hizo trabajo dormida acá en Perú, no sé si saben. Venía cada año a juntarse con su club de fans, que primero eran 10, después eran 20, después eran 50. ¿Cómo se llama el Pata Pepe? No. El Pata Pepe, se me cagaste. No, no, hay un Pata, un cantante de chileno que tenés muy bueno. Jepe, Jepe también hace lo mismo. Jepe, claro. Pero Mon, digamos. Obviamente Mon despegón, obviamente, ¿no? Entonces, oye, qué loco. Chico Uri no me preguntó si era Mon la oferta, ¿no? Se le pasó recontra, jodido. Sí, qué huevón. Aquí estoy yo. Entonces, Mon la oferta vino a mi jato. Mon la oferta era una cantante conocida en el ambiente, ¿no? Y fuimos a mi parque y la ona cantó, puta, como... No, eran miércoles 11 de la mañana, la señora pasando a su perrito. Y la ona cantó como si hubiesen 10.000 personas. Hermoso. Flash forward al TikTok en el 2022. Ella hizo una entrevista donde decía que le había dedicado la canción a un peruano, etc. Y como el único registro videográfico de su permanencia en Perú, digamos, es conmigo. La gente dijo, ah, cuando apagó la cámara, puta, se fue. No, pero nada que ver, o sea, no soy yo, aunque la gente especule eso. Entonces, en TikTok se comenzaron a hacer estos rumores. Lo que me hacía sentir recontralagado, pues, porque, puta, los comentarios eran, puta, ese Spencer tiene su corazoncito, ¿no? Es Spencer, tiene su ángel. O sea, como que... Y yo decía, qué loco, si la gente asume que yo puedo estar con Mon Laferte, no debo ser tan huevón, manito. O sea, debe ser chévere. Entonces, flash forward al día siguiente que la prensa comienza a llamarme, oye, que hay de cierto, que no sé qué. Y no sabía qué hacer porque me parecía bizarrasa la huevada. Y al toque comencé a contar esa historia, ¿no? Y este... Igual. Cuando yo he contado esa historia en medios, el titular es, ¿es Mon Laferte el peruano del cual...? Es como... Y te enteras que no. No, y lo peor de todo es que comenzaron a decir en TikTok de que tú habías ido a Chile a buscar a Mon Laferte. Claro, porque en su entrevista dice que un peruano... Ah, hay un peruano también, entonces, por ahí... ¿Y qué hacías tú, Don? O sea, tú no puedes pensar que tú de verdad... ¿Qué hacía yo? ¿En qué sentido? O sea, este... ¿Qué quieres decir? ¿Qué hacías tú? ¿Qué quieres decir? No, no. O Alex ha venido con la navaja... No, no, no. Con la espada de ese maenada. No, me he dicho eso. ¿Qué quieres decir? En comparación con Mon Laferte, puto, eres un peruano. O sea, qué... O sea... Oye, ¿qué haces tú? O sea, ya preguntar... Ahorita sale Pablo Salarrea, tómenos. ¡Qué pase! Te voy a preguntar... ¿Qué hubieras hecho tú que de verdad sí eras tú? O sea, ¿qué hubieras hecho...? O sea, que... Ah, sí. Tú pregú... O sea, que ella hubiera salido... No, de verdad sí fue... Fue Henry. Este youtuber peruano, y ahí quedó. ¿Qué hubiera hecho? No entiendo. Reformula tu pregunta. ¿Qué hubieras... O sea, ¿qué hubieras pasado si tú hubieras... ¿Qué hubieras sentido? ¿Qué hubieras sentido tu reacción? Hubieras sentido recontra huevón, pues, ¿no? Y recontra como que raro. Porque... Claro, en el caso que eso hubiese pasado o que no ha pasado, esas cosas siempre quedan como en el arte, ¿no? En la canción. Y le dan a un misterio más bonito, ¿no? Porque ya poner la cosa... Y jamás Mon Laferte... Si hubiese pasado eso, no creo que lo diría, ¿no? Porque ella es muy cuidadosa y en la entrevista con Jory Rosado dice un peruano. No, y aparte con una canción, muy pocas personas dicen esta la dediqué a esta persona en especial. Nunca sucede. A menos que sea su esposa, pues, ¿no? Claro, nunca sucede. Aparte está casada y todo. Claro, claro. Pero ese disco, el Mon Laferte Volumen 1, me encanta. Y durante una época muy heavy de mi vida, el año que moría mi viejo, lo escuchaba todo el día. Y esa canción específicamente, y esto nunca lo he dicho, te estoy hablando de 2019, ¿eh? Amor... ¿Amor Robado? No, este... ¿Amor Completo se llama? Amor Completo. Puta, yo decía, puta, qué linda canción. Alucinas, me hubiera encantado que Mon Laferte me lo hubiese dedicado a mí. Por mi madre, pensaba, ¿sabes? Años antes de lo que pasó ahora, pues, ¿no? Porque es una canción muy bonita. No sé si la han escuchado bien. Es una canción muy... Yo no he escuchado mucho a Mon Laferte, así que... Puta. Por no decir, no la he escuchado. O sea, tú buscas la pepa nomás. No, él busca la pepa. Y es la historia con Mon. Entonces, yo sé que cuando Mon regrese, un día de esos, creo que es una mega estrella, el día que la entreviste, va a ser de la puta madre. Porque tenemos harta historia, man. Harta historia. O sea, nadie en el Perú ni en el mundo, creo, tiene un video de Mon Laferte tocando en su parque, de su jato. Claro. Antes de ser famosa. Y nadie en el Perú ni en el mundo tiene una historia de amor. Claro. En su justicia. Ficticia. Ficticia. Y es lo caso, otra vez, porque... Claro, a pesar que he contado esto en varios medios, como en Cinco, el titular es siempre... Es que no despienzan el Perú. Y es lo caso porque los comentarios son no, sí es, pero no quiere decir. Es la clásica, man. Me encanta eso. Qué paja, man. Oye, ¿seguimos con la sección chismes? A ver qué más tienes. Justo estaba viendo... ¡Chucha, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Qué pase! Lo que pasa es que... Justo está... O esta mañana, mientras vomitaba ácido. Este... ¿Qué? Lo que tú le has contado, Feboba, no le ha llegado. Pero siguiendo con la pauta que tienes en la cabeza, ¿qué me querías preguntar? Justo estabas viendo qué. No, estaba viendo entrevistas, obviamente, este... Para ver qué de nuevo hay... Porque, obviamente, te sigo. Pero siento que todos los otros programas te están preguntando... Claro, entonces... Te estaba... Por ejemplo, dijo... Ojo, ¿qué vamos con... Con... Es un problema que yo también tengo. Su descargo de Pablo. Y ya de frente. ¡Fa! Yo vine con eso. Y de ahí que fluya. Y eso es lo que a veces intento y es una gran referencia para mí en el podcast porque trato de que tengo unos bullet points en mi cabeza. Sí, claro, yo también. Y que fluya la conversación donde vaya. Me gusta mucho, ¿sabes qué? El cariño que... Tú te autodenominas la biblioteca andante... La enciclopedia andante del YouTube Perú. Se autodenomina. Lo dije, lo dije. Y fácil no, ¿verdad? Porque sabes que muchas veces nos hemos quemado. Hemos dicho que vemos el primer podcast. Y mentira. Porque Pablo, el de... El Nuisen Gamers, tiene un podcast de hace como 15 años. Y yo no he enterado. Pero creo que fuimos el primer videopodcast. Pero sí, me acabo de dar cuenta ayer en el video... De que hablando huevadas empezó dos programas antes que nosotros. Nosotros empezamos con... Con... Toma dos podcast. Que no salió al aire. Ah, es verdad. Pero bueno, ya. En 2016. Pero sí, a veces yo me predomino. No es que sé mucho de YouTube Perú. Me parece de puta madre. Es súper importante. Creo que nadie lo toma con la seriedad de vida. Porque sí es necesario una línea de tiempo. O sea, como lo estamos viviendo en este momento. Ya parece pastrulada, ¿no? Pero yo no dudo que esto se va a estudiar. O sea, se va a hacer una línea de tiempo de los generadores de contenido. Y es importante que algún pastrulo como tú se tome el tiempo de generarla. Porque nadie más lo está haciendo. Sí. Y nadie más tiene los conocimientos. Cuando hayan documentales, creo que me llamen a mí como experto en YouTube Perú. Y yo voy a hacer todo mi descargo. Voy a decir la línea de tiempo. Entonces, me interesa. El primer podcast, ¿quién fue? Porque... ¿A qué denominamos primer podcast? A los primeros pastrulos que pusieron una mesa con dos micrófonos. A los primeros que comenzaron a entrevistar. ¿Por qué es Hablando Huevadas? Hablando Huevadas empezaron... Porque era un podcast. O sea, el formato de podcast refiere mucho a lo visual. Totalmente. Que es audífonos, micrófonos, una mesa. Y Hablando Huevadas, quien no conoce la prehistoria. O sea, como está súper chiquito, con un fondo blanco, una mesa, su mezclado. Claro. Con una tele en vertical. Y era Jorge y Ricardo. Claro. Con micrófonos. Y me acuerdo. De batería. Porque eran chiquititos. Sí. Esos micrófonos no son para voz. Ya. Con esos chiquitos. Y empezaron... Y era para audio. Lo subían a Spotify. Y también era video. Y ahora tienen un imperio. Nos quedaron todos. Ahora tienen un imperio inmenso. Y a las semanas... Yo subí el primer episodio con Echel Lomena. Que fue en el otro lado. En el otro estudio. No. No. Fue esta vez más. Pero antes de eso... 2016. En 2017, nosotros hicimos un podcast que se llamaba Toma 2 Podcast. Toma 2 era un formato, un programa de música acústica con artistas en formato acústico. Y hicimos hacerlo... Oh, vamos a hacer podcast. Entonces... Se nos acabaron las bandas y el presupuesto para hacer la logística que era muy grande. Marcel, de Estado del Sitio. Mi pata. El primer invitado. Qué paja. Y nunca salió ese episodio. Chucha. También grabamos con Capone, un rapero. No maldito. Y tampoco salió porque... Sí. Ya, pero un rato. Me estás mareando a mí y a la gente que espera una línea de tiempo. Entonces, ¿quién podríamos decir que es el primer podcast del Perú de ustedes? Videopodcast o Hablando Huevadas. Ya, ¿y el podcast que dices salió solo por audio o qué? Sí, solo por audio. ¿No? El de nosotros, de Toma 2. Ah, no. No salió nunca. O sea, creo que no fue porque oficialmente nunca subió. O sea, Hablando Huevadas es antes que Moloco. Porque Moloco un tiempo llegó y como que institucionalizó la huevada. La verdad es que Moloco inició solamente en Spotify al inicio. Ah, maña. Estuvieron como seis meses en Spotify. Qué loco. Y ya después ellos decidieron que sea por video porque obviamente se dieron cuenta que hay más ingresos por AdSense y toda esa vaina. O sea, pero todo es bien... Pegadito. Al mismo tiempo casi, ¿ah? Sí. Porque ayer fue el lunes de Héctor Tejada, el NN. Me encanta. También empezaron ellos audio antes de Hablando Huevadas. Ah, sí. Pero ellos en video empezaron a grabar a los... Estos son como Moloco por ahí. Ya, pero igual el primero de todos estos conceptos soy yo, así que qué chucha. Sí, sí, sí. Escúchame. ¿Qué lo puedes decir? Ahora sí tienes que decir. Lo tuve escuchado con... Tú sabes que yo soy tan tonto y triste que cercheo a Henry Spencer en YouTube para ver si alguien ha subido contenido relacionado a la habitación. Y cada vez que alguien menciona Henry Spencer o tu nombre o tu nombre, YouTube te lo pone con... O sea, en el episodio con Goncho, yo pongo Henry Spencer, últimos añadidos, y aparece el video con Goncho y sale el minuto y segundo en el cual tú dices que yo soy el... ¿Me entiendes? Hay una interacción. Entonces paro cercheando, así vi ese episodio. Este... No, nunca lo digo. No lo diría tampoco. Bromeo con eso, ¿no? Pero probablemente sí. Pero ahí... Dime, dime. Perdón que te acuerdes, pero tienes razón lo que dijiste en Chiqui Huilo. De que no hay una prueba así fehaciente de que eres el primer YouTuber. Pero yo creo de que eres uno de los primeros. Sí. Creo que el primero es que usas la plataforma como creación de contenido. En esa época, o sea, lo común era que esos canales Puchito TV, Ceviche Perú, eran canales YouTube que pirateaban la televisión peruana. Claro, Science. ¿Cómo se llama Dante Science? Dante Science también. Pero quería conversar con ustedes un tema que me parece sumamente interesante porque lo comenté en Chiqui Huilo y alguien dejó un comentario día en esa entrevista o en mi entrevista, no me acuerdo cuál de las dos. Pero el tema de podcast, estamos en un momento cumbre, pico, donde literalmente, como el otro día escuché, cargas una piedra y abajo de la piedra hay alguien haciendo podcast. Creo que he fraseado mal el tema, pero ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece, mi opinión, es que como todo fenómeno cultural, pop, estamos en la cumbre donde todo el mundo quiere tener, o sea, todo el mundo pone los micrófonos, pero que evidentemente, no sé si en uno o dos años va a ir bajando y los bravos, los que están realmente comprometidos con lo que se van a quedar. Claro, yo creo que, o sea, yo recuerdo mucho a la época de vlogs, cuando salió Bruno Agme, Anin Sen. Ah, de vlogs con B Chica. Claro, los videovlogs, que fue y duró cuatro años, cinco años, desde el 2011 hasta el 2016, 17, lo último que hacía Chiqui Huilo, que era típicas de... Para la gente que no sabe, o sea, el formato entre 2014 y 17. Claro, la cumbre del videovlog fue en 2014-15, donde era alguien sentado en su cuarto, en una esquina, hablando de un monólogo y o sketches. Eso se fue y ese formato ya fue. Duró bastante y ya fue. Y ahorita alguien que lo hace tiene que meterle otra cosa de todas maneras. Porque ya la gente ya vio eso mucho. Ya vio eso mucho. Ahorita estamos en la cumbre del podcast, pero en mi opinión me parece súper saludable y positivo, pero lamentablemente nuestro Star System peruano no permite que hay más de 50 entrevistados. Entonces, como yo, todos los cojudos van por todos lados hablando de los mismos temas. Claro. Entonces el reto de un podcast en este momento es ya, ¿cómo le doy la vuelta este momento que ha estado hasta donde la Verónica Linares? Entonces es un reto bien bonito porque te fuerza a mejorar y mejorar y pulir y pulir y ver cómo tú haces el diferencial. Porque no quiero hablar de ningún podcast, pero lo que sí me doy cuenta es que en términos de contenido, no solo los invitados se repiten, sino que el contenido es exactamente igual y termina contando exactamente las mismas historias. Sí, entonces también por eso a veces no me preparo y a veces se nota. Es que muchas veces tratamos de que fluya. Por ejemplo, hemos traído a Mateo por segunda vez y Mateo antes de grabar nos dijo, yo imagino que ustedes han estado buscando invitados y no han encontrado ni me han llamado a mí porque somos patas. ¿Ah, te dijo eso? Ajá. Le dije, no, weón, en realidad nosotros queríamos porque eres nuestro pata y eres un cara de risa y vas a vivir lo que salga, weón. Y hablamos media hora de Bolt, hablamos media hora de otras weón. ¿Volt qué? De Bolt. Bolt, de la bebida energética. ¿Me agrada tanto? Porque empezamos a hablar y a él le encanta a Bolt, empezamos a hablar de eso y después empezamos a hablar de las galletas chaplins de huevadas y es un programón. Y ves que es una alternativa. Y yo vuelvo a que a veces no prepararte a veces funciona. Y eso yo siento y ahorita que estás presente lo aprendí como que de ti porque no sé si es un aprendizaje. Gracias por eso durante mucho. Primero que todo, la gran autoestima de los comediantes. Sé que ya no tienen a quién invitarme, me están invitando a mí. Lo que dijo Mateo. Esa es la gran autoestima que tenemos los comediantes. Segundo, es un tema muy rico porque lo que yo veo, no quiero dar malas de pionero ni de mierda, pero tú estás tocando el tema. Yo veo que muchos podcasts ahorita utilizan la estrategia que tú estás diciendo, que yo utilicé durante años. Es que es, yo no me preparaba un pincho. Yo me despertaba, le abría la puerta a Leo, armábamos y me bañaba. Y ya, putz, Carlos Carlin nos va a preguntar. Entonces era como en mi cabeza, me forzaba a prepararme lo menos posible, igual con bullet points, ¿no? Esto, 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 para que fluya. Y veo que eso sucede un montón ahora. Yo estoy, ahorita, si ven mis entrevistas, ahora yo uso una pauta porque estoy en la onda ya. Putz, Chiquiú le ha estado en todos los putos. O sea, ponle Chiquiú le entrevista, salen 10 entrevistas. ¿Qué chucha le pregunto? Entonces me prepara un culo, tipo, periodísticamente, con puntos que sigo a veces, no siempre, porque la entrevista también se va por otros lados. Casi a la perfecta. Entonces yo escribo mi entrevista. Ok, puta, voy a comenzar con esta ola para no perder el hielo, después sigo con esto. Putz, ay, cuando estemos en confianza, ¡fa! Le hablo de su vieja. Entonces, ahorita estoy en esa onda y es lo que yo, Carlos Burneo, me emociona hacer. Porque durante un culo de años he hecho lo que tú propones, que también es un vacilón y también te genera una espontaneidad y unas historias que de repente no saldrían tan pauteado. Claro. Entonces yo estoy ahorita en eso. Y me gusta. Y en las entrevistas que hago se ve, tengo una ficha con preguntas. Claro. De rato, de rato, como que lo asojeo. Es igual que Jesús Zamora también hace lo mismo que yo y yo tampoco sabía que lo hacía. Que él viene entrevistas anteriores y dice, esta pregunta se quedó en el aire. Es la pregunta, estaba porque me interesa este punto. Y a veces yo hacía lo mismo. Porque hay preguntas que tú respondes a la volada y mi entrevistador empieza a preguntar algo ya diferente. Y dijo, pero tenía nada más que decir. Entonces eso yo a veces también hacía. Yo hago algo parecido que lo que dice Jesús y lo que tú propones, pero a mí me interesa un culo el tema de emoción, el sentimiento, papá, mamá. Me interesa un culo. O sea, el episodio con Chiqui Willi se llama Chiqui Willi y la influencia de su padre. El episodio con Daniel F., que es un entrevistón para mí, para el que me preparó un culo, se llama Daniel F. y la relación con su... O sea, en papá y mamá, para mí, puta, hay un culo. Y lo que veo normalmente es que... Ponte, vi varias entrevistas con Filip. Sí, porque mi viejito está la huevada. Y el entrevistador cambiaba de tema. Y era como, mierda, o sea, su viejito es su tema, ¿me entiendes? Entonces me gusta ir por ahí. Pero qué buena la de Jesús. O sea, nosotros en realidad tratamos de... Vemos las entrevistas y dicen, todos hablan de esto, ya. Entonces hay que tocar, ya, esto, esto. Y de ahí algo va a responder que nos va a generar repreguntas. Me parece la puta madre. Y va fluyendo. Me parece increíble. Sí, pero... Esto es un reto. Sí, y el tema de... Rejo un poco al tema de que está muy saturado el tema de los podcasts. Está saturadísimo. Y lo justo lo dijimos ayer en el en vivo porque alguien dijo, ustedes se quieren hablando huevadas. ¿Cómo así? Porque somos un dúo con micrófonos. Y la gente espera de como la mayoría, el 70% de los entrevistas, de la gente que ha venido acá de invitados son comediantes o alguien relacionado a la comedia. Entonces creen de que por ende nosotros somos comediantes y nosotros no somos comediantes. No, es la persona que ha comentado eso, es muy ignorante y no ha visto que hay una serie. O sea, esto es un boom ahorita. Claro, y aparte de eso, nosotros no somos un caer de risa, pero somos algo divertidos para muchas personas. Entonces la gente cree... Sí. Sí, yo digo, sí. No, a la puta madre. Entonces, creen que somos comediantes y esperan que hagamos chistes cada rato. Y nosotros casi en todos los en vivos decimos a esa gente, por si acaso, no somos comediantes. Solo nos gusta darle estupideces. Claro, que es muy diferente a los en vivos que hablamos totalmente de cosas que están en la coyuntura o cualquier huevada. Ah, pero los en vivos sí se parecen más hablando huevadas, no entiendo. No, no, solamente que la gente espera, ve un dúo en cámaras y ya creen que queremos ser como hablando huevadas y están hasta el culo, gente. Me da pie hablar de otro tema que me parece sumamente interesante. La grandísima influencia de Hablando Huevadas en el mundo de comediantes, podcast. Por la culpa de Hablando Huevadas piensan que todo el mundo quiere ser como ellos. Pero escucha, es un fenómeno cultural. Oye, voy a ir a la alforma roja de Asumara 4, por ejemplo. Entonces, cuando Asumara se puso en moda, que fue hace años, todos los comediantes, los old school, Melcochita, Chateau, todos querían hacer su Asumara. Entonces, cachín, no he inventado el formato de que un comediante hace su autobiografía en... O sea, eso es un Seinfeld. O sea, ¿me entiendes? O sea, beber de tu propia historia para dar risa. Pero claro, como la gente toma estos booms como referente. Entonces, para un culo de gente, y entiendo por qué, aunque no es cierto, todos quieren hacer Hablando Huevadas. Pero hay muchos matices en medio. Pero sí me parece súper interesante como... Súper interesante la influencia de Hablando Huevadas en la movida local de comedia. Porque todos, de alguna manera, con su propio estilo, sí quieren, a no ser que esté equivocado, todos los comediantes tienen su podcast y sí buscan un poco replicar esta... Es la fórmula porque si a ellos les va bien es porque funciona. Claro. Y quieren tratar de hacer... No hacerlo exacto, pero decir, oh, es una referencia de cómo le va bien a esta persona. Sí, pero normalmente, como bien sabemos, esos casos a veces son únicos. Entonces, yo veo un montón de gente, y me parece increíble, tratando de hacer eso, cuando los comediantes podrían decir, oye, tratemos de hacer otra huevada. ¿Mañás? ¿Por qué te ríes? No, no, te estoy escuchando. ¿Te parece una crítica mala onda? ¿Qué pasa? Estás a la defensiva hasta la hueva, ¿sabes? Es que te admiro y sonrío porque estás acá, huevada. Gracias por eso. Y es eso, entonces... Vamos a poner rojo ahorita. Es incómodo, ese es el incómodo. Ya, pero sí, o sea, hablando de huevadas tiene una influencia brutal en eso y no tienes cómo no admitirlo. Y hablando de huevadas, le gusta a quien le guste, los odien a lo que les odien, igual que a su... Yo siempre digo, hablando de huevadas es como el a su mar en la comedia. O sea, ha puesto los ojos del público masivo, que antes no era así, y antes, o sea, científicamente comprobable que la gente no iba a ver cómo... Ha puesto los ojos en la... Ah, chucha, no hay hablando de huevadas. Puta, hay Mateo. Puta, hay el cacash. Entonces, ahora todos estos pastrulos en los cuales me incluyo, nos nutrimos un poco de que al igual que a su madre, la gente está más dispuesta a... Eso es positivo. Con todo lo que quieres criticar a Jorge, Ricardo, etc. O sea, es como el a su madre de la comedia. Y ahora a su madre y... Y hablando de huevadas, hay un problema ahí. Yo lo entiendo. Y creo que... Escucha, eso es... ¿Es marketing dices? No, no digo eso, pero siento que... Necesario. ¿Inecesario? Sí, pues que el tío va a estar hablando... Yo creo que todo el mundo sea amigo, se amisten. Y les deseo lo mejor a ambos. Entonces, este... Sí, me parece que deberían amistarse. Creo que ambos han aprendido cosas el uno del otro. Y chévere. Y vamos a extrañar a Tarrón en la cuarta entrega de la saga a su madre. Es increíble. ¿Ya la viste? No, no. Es increíble la manera en que hay una parte cuatro. Con Sayola 1, yo dije, puta, ahí quedó. Puta, cachín, huevón. Yo desde la... Huevón, en la A su madre número 2, yo fui a... Yo tengo un episodio que se llama Trolleando la alfomba roja de a su madre 2. En la que yo aparezco en... Claro, y Mayer te trollea, Mayer. ¿Y qué? Sí, claro. Esa es Mayer, te trollea. Entonces yo voy y le llevo a Cachín. Cachín, traigo cinco ideas para a su madre 3. Y comienzo a decirle... Y le voy a sacar y está diciendo, huevón, no va a ver. Y ahí dije... Y hubo a su madre 3. Entonces es lo caso que a su madre 4. Y es lo caso por el que a Cachín le han dicho hoy. ¿Ese es el final? Podría ser. O sea, le ponen condiciones. Ni siquiera dice, huevón, ¿cuántas películas más son necesarias con tu propia historia? O con historias derivadas. Pero no sé. En las cinco que la maten, pues, ¿no? Claro. ¿Que lo maten a él? No. Que maten la saga a su madre. Creo. Creo que ya a veces extender tanto el chicle de una... Es como transfome o como fios estudiosos. Demasiado, demasiado. Pero bueno. Ojalá que Ricardo y Carlos Alcántara se amisten. Creo que ambos han aprendido cosas de uno o del otro. Y hablando un poco también de lo que es referente para muchas personas. ¿Referentes cuáles son ahorita para hacer tus shows, para hacer tu stand-up? ¿Un referente peruano de afuera? Peruano tengo muchos. Me gusta mucho de afuera. Me gusta mucho Louis C.K. Me gusta mucho Chris Rock. Me gusta mucho George Carlin. Es gente de la que admiro mucho su trabajo y lo estudio, literalmente. Entonces, en mi casa, o sea, veo el special mil veces. Pauseo, anoto. Me gusta estudiar en la chamba de esa gente. Si te gusta Chris Rock, ¿estuviste de acuerdo con lo que dijo en los premios antes de la cachetada de Will? Me parece una broma bien punzante, pero no me parece una broma muy distinta a las centenas de bromas que centenas de comediantes han hecho. Entonces, creo que esos tiempos son muy sensibles. Estamos en un momento de sensibilidad. Y creo que se debería buscar un punto medio. Yo entiendo que Chris Rock tiene la libertad absoluta para bromear hasta con temas punzantes como con la calvicie. O sea, si te vas a un show de comedia, en verdad, el tema de la calvicie recontrapasa piola, ¿no? Pero en el más media de un show de Oscars donde todo es proper y donde vas a llegar al abuelo y a la abuela, esas jugadas ahorita, puta, se ve bien fuerte. A mí se me hizo, lo peor de esa noche fue que la gente cuando ganó el Oscar Will Smith se parara y lo aplaudiera y iba a llorar. Es como que, puta. Eso se me hizo lo más asqueroso. Y de otro lado, justo iba a llegar ahí, de otro lado, claro, esta cultura de la cancelación, de la denuncia, de pronto, entonces ya, de pronto todo era, no, Chris Rock malo, Will Smith bueno. Entonces, cuando, ¿me entiendes? No hay matices, no hay puntos medios. Entonces, toda la gente, claro, Chris Rock, ¿cómo va a ser posible? Que no sé qué. Sí, Will Smith no debe ser eso. Sí, pero Will Smith está defendiendo a su esposa. Sí, pero entonces, nada, cuando sale Will Smith la gente lo aplaude. Porque no hay, solo estamos viendo al malo, a lo bueno. No hay una guada media como, oye, vamos, pero estamos a hacer las huevas, mañas. De hecho, la policía, ¿sabes qué quería llevarse Will Smith arrestado? Y Chris Rock dijo no. Lo que es genial, ¿no? Porque le hace pasar un peor momento. Pero, no, pues, eso no debe pasar. Y aparte... Jurok habrá llenado todos sus shows después, Chris Rock. Chris Rock, escucha, tiene una de las giras más lucrativas. Y Rock ahorita ha tenido un comeback. O sea, está en el pico de nuevo, justamente por los Oscars. Y no hizo su último show. Va a ser un especial en vivo en Netflix, ¿has visto? Manga. Quiero ver en vivo, tipo, un streaming en vivo. Vas a poder verlo en vivo. Bueno, con los segundos de delay, ¿no? Manga. Y es horrible porque, claro, entonces ya, si Will Smith hizo eso, entonces cualquier cojudo... Puta, el otro día fui a... Estuve en Lima 39. Y fue un papá con sus niños de 8, 12 años, ¿no? Es lo que es lo caso. Entonces comencé a hacer bromas sobre los chibolos, pero medidos, ¿no? Entonces el papá al final me dijo, huevón, puta, ¿cómo bromeabas sobre los chibolos, puta? Yo estaba a punto de pararme y hacerte el padre. Mierda, puto Will Smith, dije, man, ya... Entonces ya... ¿Para qué vienes con tus chibolos, pues? ¿Para qué chucha vienes con tus chibolos en un show de comedia? O sea, empezando por ahí, ¿qué clase de padre eres que expones a tus chibolos? O sea... O sea, por ejemplo, cuando yo veo niños en... En Hablando Huevadas... ¿Haban niños Hablando Huevadas? De 12 años, de 8 años. ¿En verdad? Sí. ¿Y con sus niños? Y yo digo, puta... Que no son los niños, ¿no? Son los papás que lo dejan ver y lo llevan. Y es innecesario... O sea, es... Es obvio que Ricardo y Jorge hablan grosería del A la Z en cada programa y no les importa hablar de sus madres porque es su humor y ver a un niño de 8 años explicándole, ya, ¿se refiere a su mamá? No, es totalmente innecesario. Claro. Lo que pasa, don Alex, creo que tal cual hemos conocido la comicidad en el Perú, que es JB, acá, todo bien, JB de Carlos Arreza y Salsas, el público masivo, porque Hablando Huevadas, evidentemente... El público Hablando Huevadas no es un público de show de comedia, es un público amplio y masivo. El público masivo uno sabe lo punzante, lo terrorífico, lo depresivo y lo terrible que puede ser alguno de los comentarios o chistes en un show de comedia, entonces van con sus hijos. Entonces, por eso me imagino que ese señor no fue con sus hijos, pero... Es que siempre, güey. ¿Siempre qué? Siempre en todos los videos de Hablando Huevadas, mínimo hay un niño que tú ves que pasar por ahí. Me parece que lo que lo entrevistan. Probablemente no deberían dejar entrar a... O sea, pero eso no es culpa de eso, claro. No, es culpa de los padres, güey. Es culpa de los padres que darlo. Sí, pero debería haber... Si tú vas a un show, por poner un ejemplo extremo que no tiene nada que ver, pero un show de strippers, por poner un ejemplo extremo que no tiene nada que ver, o sea, alguien en la puerta le puede decir al papá, oye, güey, no seas pendejo, estás exponiendo tu chibola, es un contenido que no va... Y de repente se puede hacer una solución. No es ni un tipo de censura, no estoy prohibiendo, simplemente digo que tal vez podría ser bueno que no se dejen ingresar niños al show. Sí, estoy con mis padres, güey, y le vas a explicar cada doble sentido, cada jerga, cada aumenta... O sea, no. Yo fui a ver Django 1 con mi vieja y el novio de mi mamá. Ah, la que encomo. Y yo estaba viendo la escena del techo y mi mamá estaba a mi costado. Yo tenía 12 años, era 13 años. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque en el tráiler de Django 1 aparecen papá, pistolita, ¿qué es el carajo? Arriba las manos. Entonces mi mamá habrá pensado, película peruana, acción con asalto de banco, vamos a verla. ¿En los noventas? No, fue que inicia en los dos mil, creo que ha sido. Pero ahí hay una falla en el sistema de nuestros cines, pues. Claro. Las películas son... Termina, por favor. No, y fuimos a verla y yo estaba... Ah, ¿qué pasa? Ah, dijeron carajo, mierda, encina. Y en eso empieza en el techo. Y la escena del techo es una escena soft porn. Sí. Soft porn tirando a... Erótico. Erótico. Claro, y mi mamá estaba acostado y yo estaba como que no quería voltear. Exacto, a mí me pasó lo mismo cuando vi Terminator 1 en la televisión, en Canal 13, en el año 92, que en Terminator 1 hay una escena de cache, yo estaba con mi vieja y es como, puta, ¿cómo me hago el huevón sin...? O sea, estás con tu vieja al lado viendo un cache, pero... Con tu lonche, en tu lonche. Claro, con tu butaza con Milo, volteo, volteo y le digo algo, la miro, dejo de ver, me hago el huevón, pero evidentemente hacemos... O sea, es que lo caso. Sí. Pero ahí, las películas son mayores 14, mayores 18, mayores 21, y ese sistema claramente no funciona en el Perú, man. Claro. Entonces tú no has sabido estar ahí. No debes estar ahí, creo. Pero yo vi Django 1 en el cine Benavides, centrada a 5 soles en el año 98, 99. No, hace unos 90 es el Django 1. Sí. Reencontro 90. Yo estaba en la universidad. Ahorita te digo... Porque yo me acuerdo... Año 2000, 2001, máximo, 99. Verlo en el cine con mi mamá y yo no era tan niño. Yo lo caso. Bueno, el tema es que cuando fui a ver... Ya, por ahí. Ya, tenía 13 años, pues. A mi costado había una mancha de chibolos escolares, para que veas qué mal funciona nuestro sistema en cines. O sea, todos con su... Con su... Con su uniforme. Eran 10, pontelece en la cacha y la gente... Se va a jodir, como bien. Como si fuese una porno. Nunca me lo he resabado, era bien pajado. Y Giovanni vive maldito con esa escena. Y Melania también, yo sufrí mucho por eso. Claro. Pero ellos mismos cuentan, y creo que en tu canal, de que ellos, antes de la escena, les fueron a comer un caldo de pollo, se fueron después sus ratos cada uno. O creo que la idea fue de Giovanni o... ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. No, digo que hasta ellos... Ellos, como dices, que han sufrido mucho por esa escena. No, no. Y ellos cuentan mismo de que fue idea de ellos hacerla, creo. Totalmente. Pero, claro, es un riesgo. Pues fue idea de ellos, pero el público peruano, el público mundial, ¿no? Yo tengo una entrevista con Melania cuando sacaron Yango II en el 2017, donde cuenta cómo se liberó este tema traumático. ¿Te imaginas que es como...? O sea, eres actriz, haces esta escena, y en tu vida entera, en el día a día, te miran como un objeto. Ah, la miran con ojos de deseo. Y en esta entrevista ella me cuenta cómo se liberó un poco de eso y cómo esa liberación de la carga de hacer una escena erótica que se la mencionaban, le gritaban cosas en la calle y todo, la llevó a hacer la segunda parte. Como chica dinamita, porque en la número 2 ella aparece. Entonces, sí, Melania ha contado lo duro que fue para ella hacer esa escena. De repente, por los chivolos que eran y por la inexperiencia, no, no pasa nada, ¿no? Porque igual es una escena... Tú sabes que se ponen pañales, se ponen parches. Totalmente es... Si se te apaga la pinga, se ponen hielo. ¿Has escuchado eso? Cuando a uno se le apaga la pinga y les ponen hielo para que... Así como la historia de Santiago Maguil en la escena del hotel con la chica, de que dicen que a uno se le bajaba. No, el hotel no, es un chongo, con la puta, claro. Con la chonca, claro. Con la puta. Con esa robiana. Dice que no se le bajaba. Y esa historia yo la escuché antes del internet, porque alguien lo dijo no sé en dónde, ¿verdad? Y al final creo que fue verdad. O sea, nunca nadie... Él nunca lo negó y nunca se afirmó al 100%. Pero cosas que esas pasan en set. A mí con Daisy nunca me pasó eso. Porque en mi experiencia mínima de hacer una porno o su versión soft, yo estaba súper concentrado en... O sea, estás tan concentrado en que es chamba que no... A mí no se me paraba. ¿Me entiendes? O sea, la tenía súper chiquita ahí abajo, pero me acuerdo de eso. Y estaba nervioso. Tenemos el titular ya. La tengo súper chiquita. Por eso lo hablaba un chiquihilo. Yo soy team sangre. Sí, claro. Estaba nervioso con el micrófono, no sé... Pero bueno, hay gente y gente, pues, ¿no? Debe ser... Claro. Debe ser terrible estar copulando la ficción con tu pareja y que pronto tu compañera actriz note que estás empezando a tener una erección... Claro, ves. Horrible. Yo también creo que debe ser difícil que en ocasiones... Puta, tenías que tener como... Puta, cámara, gente, luces, todo. Es como que bueno, tu cabeza... No, pero te gana también. ¿Sí? O sea, tú no sabes... Yo a veces... Yo a veces... A veces es que... Me interesa. A veces es que... ¿Qué estás haciendo? Y se te para. ¿Ah? No, claro. Porque es que me estoy como que sea que le estoy cagando. No. Porque, por ejemplo, yo trabajé con el sonidista de Pantaleón. Y él dice que él ponía el micrófono en la cama. La ponía, la escondía ahí porque no podía ver boom. Entonces ellos se esconden en el micrófono por las... Claro. Por el matrimonio. Y no poder pechero, evidentemente. Claro. Y digo, ah, entonces ahí es un sonidista. Y la escena de Pantaleón se seguían desnudos en la cama tirando. No la he visto. ¿La escena buena? ¿No viste Pantaleón? No. Yo la vi que tenía con mi mamá. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No soy tú, tu vieja. No, este... La vi con VIH porque mi hermana la alquiló con sus amigos del colegio. VHS, huevón. VHS. La vi y tenía VIH. Este, la vi con C. Este... La vi con C. Espérate, espérate. Ya lo rompiste ya. Este, la vi porque mi hermana la alquiló con sus amigos del colegio y yo estaba prohibido entrar a la sala porque estaban que la veían en grupo, pues. Tal cual a ti. Aplaudían cuando había sonras raras, todo. Pero yo con mi hermano nos escondimos por ahí para ver un poco y yo dije, ah, esto es una porno. O sea, va... Lo caso, lo que se hacía en el cine peruano noventero, ¿no? Sí. Yo no sé hacer eso. Bueno, sí, en Yango 3 hubo una escena similar con Estefania Urube y Emanuel Soriano. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, lo he visto. Yo no he visto la 3 todavía. No me gustó mucho. ¿3? Yango 3, claro. En nombre del hijo. Claro. La 2 y la vi. La 2 y la vi. La 2 me pareció increíble. Muy buena. La 2 es cuando se me echa en la cárcel. Claro. Es un guerrero. La 3 es como que un poquito exagerada, creo, la ficción forzada, pero la 2 sí fue muy buena. Como Asomar es de 5. Y así la son del chicle que ya no... La 2 fue increíble. ¿Y tú has actuado en alguna película? Creo que Asomar estuviste como un pequeño cameo chiquito. Porque el director de la película, Ricardo Maldonado, era mi brother y iban a hacer una escena en una tienda de discos y me dijo, a ti que te gustan los vinilos, sí. Claro. Y fue pajaza. Yo estaba recontro nervioso porque nunca me... No sé por qué en Asomar es 2 los mismos actores... Había un guión, pero jugaban mucho a la improvisación. Yo creo que en mi escena, pero en toda la película. Entonces, yo vivía nervioso diciéndole a los... Oh, es la otonera, ¿no? ¿Pueden mandar? No, no hay guión. Ahí vemos. Ahí vemos. No hay guión. No hay guión. Tú ya juegas con... Con Cachín y con Emile. Oh, yo no soy actor. No, pero ahí vemos. Entonces llegué a la huevada sin saber qué chucha hacer. Y eso está subido en la habitación. Ponen Henry Spencer Toribianitos y aparece. Claro. Entonces comenzamos a improvisar esa huevada y yo vivo obsesionado con los Toribianitos y de pronto metí el tema y se hizo un meme. Es un meme que siempre regresa a mis redes, eso. Pero... Uy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero... Pero acá, me encanta. De ahí salí en una película llamada como en el cine, pero la Ines me quitó de la película. Hay varios que cortaron, creo. No, yo solo. ¿Solo me cortó? ¿Por qué? No. Alguien más, pero no me acuerdo quién. Sí, claro. Pero ¿cuál era tu escena? Creo que cuando hacen el casting, creo. ¿O cuál era tu escena con ellos? Mi escena en como en el cine se desarrollaba en este... en el cine club. Cuando muestran el cortometraje, yo era el proyeccionista y había una ligera interacción entre Manuel Gold y yo. Ah, ok. Pero se bajaron esa... Y me enteré de la peor manera. Me enteré en la puerta del cine Alcázar. ¿En el estreno? No, no, no. No en el estreno. Yo estaba en la puerta del cine Alcázar hueveando y de pronto me encontré al chino Pinto que en esa época paraba encerrado en el cine. Ay, ay. Y todo emocionado. Oye, Juan, ¿cómo quedó la... Como diciendo, puta madre, el segundo cameo en película peruana, el hombre de los cameos, ¿no? Ah, ¿cómo no? ¿No salió contigo la Inés? Puta, en ese momento... No, puta. No, ¿qué pasó? Puta, no. Lo que pasa es que justamente tu escena, oh, puta, como que no aportaba mucho. Entonces, puta, decidimos quitarle porque en verdad nadie la iba a extrañar. Pero va a salir en los extras de los DVDs, me dijo. ¿Quién chucha compra DVDs? No seas pendejo. Entonces, esa va a medir un culo de pena en el cine porque, puta, a mí como en el cine no sé usted, me gusta un culo. Sí, claro. Me parece la mejor, una de las mejores comedias peruanas de la historia del cine porque el estilo de la Inés es bien cuidado, bien inteligente, bien tierno, bien cálido y me siento huevón de puta no haber salido. Me hubiese encantado salir. Pero estoy en los extras de los DVDs que vale ocho soles original en polvos rosados. Lo edita Pencopac. ¿Lo has visto al final? ¿Lo compraste? ¿Lo compré? Porque tampoco me lo regalaron. Lo compré... O sea, la hueva. Ya, el clip ahí, ¿no? O sea, Penso se queja porque no tuvo su DVD. Y salgo en los extras y me encanta salir en los extras. Me hace sentir parte de algo, pero... Ah, entonces, sí fue verdad. Sí estás ahí en el DVD. Sí, pero ¿quién chucha compra DVD? ¿Ya has pensado en poner esa imagen y postearla? Sí, quiero publicarla. Hace tiempo quiero publicarla. Le voy a pedir permiso a la Inés que se ha ido a ir a España. Copyright, ¿no? Te bloquean el video. Me bloquean el canal, sí. ¿A veces ha pasado eso de que te bloquean tu propio contenido? Yo una vez fui a... No, Willux, antes que sea Willux. Era un canal cable común y corriente. Y una vez, Sandro, de esta productora de Big Bang Films... Ah, le hice una entrevista a Bruno Ascenso y a Gisela Ponce León por una película paruana que no sé si conocen que se llama Quizá Mañana, que será en el 2003 o 2014. Creo que hablan todo el tiempo en un mal congreso. Es bien Before Sun... Mañana es antes del amanecer. Toda una película hablada. ¿Tienen un gato también? Mierda, pareció... No sale de rega, pero pareció un gato. Entonces... Grabé una entrevista con Bruno Ascenso y con Gisela Ponce León para La Habitación de Henry Spencer. La publiqué. Luego Sandro, el director de la película, fue a Willax, antes que sea Willax, y durante su entrevista sobre su película, los de Willax dijeron ya, puta, hemos puesto en YouTube y apareció esto y ponían imágenes de archivo de mi entrevista. Entonces Willax me reclamó... ¿El contenido? Una vez que esa entrevista salió al aire la subieron a YouTube con mis imágenes. Entonces Willax, por el algoritmo automático, creo, ¿no? Willax reclamó como suyo mi propio contenido. ¿Me entiendes? Entonces tuve que hablar con Sandro, era una mierda. Eso sucede en tu ver... Por supuesto. ¿Alguien se le pasó eso? Con Latina. Con Latina. Y a mí me pasó lo mismo, lo que pasa es que yo... ¿Ah, todo era para incluirte tú mismo? No, también. Es mi programa, por si acaso. ¿Todo esto para decir eso? Te estoy cogiendo un culo, te quiero como mierda. Es que es mi programa, por si acaso. Ahorita me levanto, la mierda, todo. ¿Con qué? Lo que pasa es que yo hace años hacía música y entonces ponía mi música como fondo, pues, porque se joda YouTube y los créditos. Tú probé música, claro. Y yo, cuando vivía en Estados Unidos, yo patenté en la... No me acuerdo cómo se llama allá, pero para copyright. Claro, claro, claro. Automáticamente YouTube me cuidó a mí como artista y dijo, este canal está con tu música, y me bloquearon ese video. Y tú tienes que escribirle a YouTube que en ese tiempo, en el 2012, nadie te respondía, pero ojalá. Y al final de ese video nunca lo pude monetizar porque salía que esa música no era mía. Y era... Porque en ese entonces YouTube no tenía esa biblioteca o ese... Maravillosa, biblioteca de audio. Claro, o tampoco tenía ese poder de al toque distintir que esta canción es de tal artista. Simplemente decía copyright porque alguna disquera, algunos derechos de autor no te corresponden. Y ese video nunca lo pude monetizar. Ahora, tú que... Ustedes que deben saber mucho... Tú que eres enciclopedia andante de YouTube Perú y ustedes que están atando tiempo en esto, el fair use o el uso justo como se dice, uno puede... Ahora que hablamos de... Bueno, estoy con Chiquiburri hablando de Mox, etcétera. Uno puede tomar... ¿Ustedes toman archivo de otros canales y lo incluyen en su canal o nunca? No. ¿Por qué? Porque te cae el copyright. Claro. Ya no se puede hacer eso, ¿no? Yo he usado... Me he usado creo que para lo de Lisette Lanao un extracto de un video pero sin audio. Y no pasa nada. No pasa nada. No, lo que pasa es que es máximo 5 segundos. Chucha. Yo lo pongo como imagen. Claro. O screenshot. Claro. Lo que, por ejemplo, no sé cómo hace Cinesmero, cómo hace Fernan, Fernan de San Diverso. Sí, cómo hacen esos mones. Y monetizan eso. Y lo que dice... Este... Fernan nos cuenta o cuenta en una entrevista de que él usa máximo 5 segundos de cada escena. Maña. No puede ser que YouTube te... El algoritmo o YouTube mismo controla que el patrón del audio y video se mantiene más de 5 segundos copyright. Tiene que tener 3 segundos en mute o meterle una imagen o meterle un meme para que sobre... Es claro, pero te pongo que entender mucho del audio. Si el video no tiene audio... No, es que tiene esa imagen. No, lo encuentra. Es un robot de mierda. Es un set que era algo de Canal 9. Era nuestro video y en chiquitito estaba el video de muestra. Y lo reconoció. Y no pasa nada. Sí. Y duró más de 5 segundos. Y hay un tema muy interesante ya que estamos hablando de YouTube Perú. ¿Qué les parece a ustedes una época, por ejemplo, Mox, Andy Insane, Bruno Acme estaban muy así como en top, top, top. Que pasa el tiempo y ya los contenidos se renovan, el público cambia y ya no necesariamente esa gente sigue en top o qué? Claro, en el tema de Bruno Acme él mismo se aburre de hacer contenido. Pero podría haberse renovado. Claro, pero él no lo quiso hacer. Bruno es bien especial, es un amigo nuestro, lo quiero bastante porque lo conozco desde hace años también. Pero él mismo dice, no, ya no me nacía, yo nací porque me gusta. Y él es bien así, él dice, yo jamás hubiera hecho algo por plata. O sea, él nunca hizo ningún tipo de formato porque él iba a dar más vistas y porque él iba a dar más dinero. Él simplemente se mantuvo en su firme, en su formato y cuando vio que la gente empezó a hacer cosas distintas, él dijo, no, no, yo me quedo con mi formato y ese futuro ya, a la otra cosa, cuando de verdad me sienta cómodo. Y él dejó, porque él llegó al medio millón de suscriptores, era el número uno. O sea, era top, top, era después de Monks, seguía Bruno y ya después seguía Andy y Andy después lo sobrepasó porque Andy sí cambió su formato. ¿Cómo? ¿Qué hizo después? O sea, después de Bluox empezó a ver reacciones y después de reacciones empezó a salir a la calle a hacer retos. ¿No? Claro, nosotros lo grabamos, Los Infieles. Yo hice audio, este, Ferran. ¿Ustedes siguen produciendo canales de YouTube? No, no, ya no, ya no. O sea, yo trabajo con creadores todavía, pero así como producción, como era antes, no, ya no, ya no. Yo creo que es un tema de renovación porque cuando me entrevistan la gente me dice, oye, ¿cuál es el truco para mantener? Yo siempre digo que es renovación, entonces a mí me apena un poco que nombres tan grandes y figuras que marcaron un tiempo tipo Mox, tipo Bruno Ahmed, tipo And Insane, no sé, de Barrio, esa gente que fue por esa época, como que ya no, o sea, como que parece como si ya no existiesen, ¿no? Me apena un poco eso. Pero creo que eso pasa en todas las tendencias. Claro, como música, por ejemplo, a mí me encanta Perrián, pero Perrián fue el boom a los 90, inicios de 2000, pero ahorita Perrián saca un disco y ya no hace un boom porque solamente la generación cambia, los gustos cambian. Entonces no hay manera de mantenerse revigente para siempre. A menos que cambies tu formato, o sea. Ese es siempre mi noica. Claro, a menos, por ejemplo, Linkin Park, antes de que Chester fallezca, ellos se metían más para el pop porque sabían de que esa música iba a pegar más y la gente le hizo mierda porque el último disco no me gusta. ¿Sabes quién es el único artista? Creo yo, como ejemplo, que puedes decir que se mantiene aún vigente a pesar de tantos años porque se renueva este de Piqueta. Claro. Bueno, yo no conozco esa música, pero... Porque el hueón empezó haciendo un estilo de música y dijo, cambió, pasaron 10 años, cambió todo, y el hueón sigue y sigue estando en el top 1. Maña. Es que tienes que cambiar bastante. Ahorita estoy obsesionado con Shakira. Escucho un curro de Shakira y estoy estudiando su discografía. Evidentemente todos sabemos que hubo un cambio radical, pero gente tipo Shakira, tipo Lady Gaga, Madonna, por poner el ejemplo máximo. Es gente que se ha mantenido mañana en pie, en pie, en pie, en pie, en pie renovándose y ya te vuelves un momento clásico, que ya Shakira es Shakira. O sea, si no saques un disco en 5 años, ¿entiendes? Entonces, fácil ese es el truco, como que... O también se aburren, hay muchos youtubers. Lo de Bruno Acme que me has dicho me caga la mitra. ¿No sé? Yo no concebiría que alguien podría... Porque él dejó de hacer videos. Ahora, no sé si hay un tema personal de él que no lo ha contado públicamente que por qué forcer videos, pero cuando yo he hablado con él me dijo, no, es un formato que ya no me nací a hacer y no quería... Y son palabras de él que dijo, yo no quería hacer lo mismo que los demás. Entonces, ¿para qué? ¿Estás aburrido tampoco de sueño? No, a veces por ansiedad, me estás aburriendo la joda, a veces por ansiedad bostezo hacia adentro para tragar aire, pero no, ser aburrido. Estoy pensando lo paja que se ha puesto... Creo que no hay una conversa como esta, o sea, en el sentido de explorar y mirar para atrás nuestra historia youtubera. Siempre hemos hablado... ¿Puedes decir algo? ¿Estabas autorizando una idea? estaba hablando de lo de Bruno, de que... O sea, me sorprende también que él diga o tenga esa firmeza y esa fidelidad a su formato que él dijo, yo no quiero hacer lo que hacen otros. Puede ser. Que meterse o venderse, como se podría decir. O hay mucha gente que se ha vuelto que es un espacio que desconozco. Streamer. Sé que Andy Shane es un exitoso streamer, sé que Dafonseca es un streamer también. Yo no entro ahí, por ejemplo, para mí esos son terrenos que... Claro, yo tampoco. Porque yo siento que tienes que tener... Tienes que ser muy rápido mentalmente para detener a gente en vivo tanto tiempo. ¿Qué es un streamer en esencia? ¿Es un hueón que se para frente... O sea, como hacían los monologistas antes de YouTube a interactuar con gente? ¿O hablar temas específicos? A veces juegan sus videojuegos con la gente. Reaccionan a videos. Escucha, ¿mi audio está bien o estoy pegándome mucho? No, está bien. Pero ahí también sale la plata, ¿no? Sí, también. Justo he visto de que con que tú tengas 500 viewers cada streamer, perdón, cada streameada, se puede decir, ¿cómo se puede vivir tranquilamente? Con 500. Pero tienes que estar metiéndole y metiéndole. Metiéndole y metiéndole. ¿Conoces a Perrito Osito Perú? Sí. ¿Me han hablado un culo de él? Sí. Yo no entiendo eso. O sea, ahorita... El fenómeno... Osito... No, Osito Lima. Ah, ya. No, no, no. No, no, no. No, Osito Lima, yo tampoco entiendo. Claro. Este, Osito Perú, de ninguna manera. Osito Perú, me contó Chiqui Will o Ali, no me acuerdo. Es este pata que... Mi pata Humberto, que me hace cámara en calle, me mostró el otro día que hay tiktokers que lo que hacen es este... Cuando haces live en tiktok puedes monetizar, ¿saben ustedes? Sí, 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 claro. Ya, yo recién me entero. Entonces, ponen su... Voy a poner mi propia cara. Ponen su teléfono ahí mientras cosen o envuelven... Ponte, vimos con mi pata Humberto un stream de un tiktokero que creo que trabajaba en una fábrica empacatando cosas, ¿no? Y es como un... Como lo que conoceríamos en los noventas como un reality. O sea, estas cámaras espías y huevón. O sea, la gente le... Le donaba y donaba. Entonces, es como... O sea, si estuviese estonado quedaría pegado viendo como... Pero en mi vida real yo no haría desahogado. Pero entiendo que ahora las generaciones no más quieren ver eso. Osito Perú, que es lo contrario Osito Lima, regala plata, Osito Perú, pide plata. Claro. Es un huevón que se pone... Tú no tienes talk, ¿no? No. ¿Conocen los videos de ASMR? Sí, esa huevón. Te pone... A mí también. Hola. O sea, se pone a hacer eso y dice que gana 900 dólares al día, ¿no? O sea, pero tienes que estar pegado a la huevón. Hubo un tiempo que se puso de moda en YouTube que almorzó conmigo. Y eran asiáticos, usualmente, la mayoría. Se ponía su cámara con todos sus platos y comían. ¿E interactuaban con la gente o no? No, solamente comían. Maña, yo nunca vi eso. Y es que sé que a la gente le gustaba poner su laptop en su almuerzo solo y comer con alguien. Y estás comiendo con alguien y viendo comer, ¿verdad? Y tiene millones de vistas. O sea, es el fenómeno... ¿Cuántos años eres tú? 34. 32. O sea, en los 90 los primeros realities eran esa... Hay una película con Jim Carrey que es este... Que su vida es un reality. Ah, Truman Show. Puta, que hasta las huevas que no me acuerdo el nombre. Una vez yo estaba hace años, estaba en una mesa y habían cuatro chicos y una chica, una amiga. Y la chica dijo, ¿cómo se llama esa película de Tarantino donde hay una novia y los cuatro personas ¡Killville! Era como, ¿cómo te vas a olvidar? Me va a pasar lo mismo. O sea, hay una... El boyerismo, el ser boyer, el observar libidinosamente espiar a alguien. Puta, los bladivideos. O sea, hay algo en esa huevada que le gusta a la gente que sea como la ventana hacia la realidad del otro. Sea en bladivideos, sea... A mí los bladivideos me parecen de puta madre horrible todo lo que pasó en medio, pero yo hago eso en la habitación. Entra el invitado y es como, ya estamos grabando. Esa realidad le encanta a la gente. Pero Jesús del Samor ha hecho algo similar. ¿Con qué? Con la lengua. ¿Cómo así? Hay una cámara que está arriba que te graba desde que entra el invitado. ¡No jodas! Y este... En blanco y negro y se se acomodan todo. Ya empezamos. Y empieza su... ¿No sabías? No, no he visto. O sea... Es que van... Mira... Se ha copiado. Y tampoco chupapinga, pero mucha gente tiene a ti como referencia. Entonces, eso, por ejemplo... Bueno, ni en Estados Unidos que yo veo un huevo de podcast allá, nadie hace esa huevada de que el invitado se sienta. Todos ya están sentados. Entonces, no sé, ¿tú dónde sacaste eso? ¿De la nada? ¿De los bladivideos? ¿Así? No. Desde Chihuahua. Es increíble que sea así, huevo. Sí, a veces... No, pero voy a ir a los bladivideos en un segundo. En la Universidad de Lima, y esto lo cuento poco, yo tengo 40 cintas de mi vida universitaria grabadas en video 8, el formato análogo noventero. Yo entraba a la universidad con mi cámara grandaz y ponía rec y no dejaba... Nunca ponía stop. Entonces, tiempos muertos como mierda y la gente como... Oh, ¿estás grabando? Pero no la pano. Entonces, la gente como que se acostumbraba. Entonces, a mí mi obsesión es a como robarle a la vida esa realidad y ponerla... ¿Me entiendes? Como que la gente vea que el famoso... Que Cristian... Nunca yo Cristian me era en mi jato, porque Cristian me era que es todo churro, puta, puede ir... No está el baño. Ya, hoy voy a... O sea, como que todos somos finalmente humanos. Me obsesiona esa huevada. Entonces, todos los episodios en la banca... Ahora graban en una banca y ando en el set porque, bueno, un floro, pero me gusta que el invitado llegue... Oye, sí. Oye, ¿qué irás por acá? El baño. Todo a mi cara. Ya, oye. Oye, ¿qué tal? Fascina esa huevada y lo saqué de que me gusta eso y cuando comenzamos a grabar era así. Hay pelas como proyecto X de que usan un camarógrafo de que nunca se ve la cara y que a veces ponen la cámara ahí y se ven que están hablando y así lleva las películas que también es como que alguien está siempre documentando las cosas. ¿Qué paja? Me encanta. Todo comenzó así y que el Zamora me invite porque nunca me he invitado. ¿Qué paja? ¿Ese es lo que te copia? Ahora por joderlo y me copio... Ahora estoy en una banca para que él nunca más pueda hacer banca y le dice ahora tú copias Spencer lo nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. No, la banca del parque fue porque... ¿Por COVID? Totalmente. Y de pronto era como brother, puta, me encantan los sets pero estar en la calle, o sea, pasa el camión de basura con la lambada, puta. El perro viene... Como ahorita, el perro viene y me huele. Viene la señora a rezar a la Virgen María y cruza la cámara. Toda esas huevadas. ¿Todo fresh o te piden algún permiso para grabar en...? Nada. La municipalidad de Surco es una municipalidad para crédito de ellos. No sé, linda, porque tú vas a la misma Miraflores o en San Isidro. Sí, te vas a cada rata. ¿Qué estás haciendo? Disculpa, ¿qué es? ¿Y tienes permiso? No es necesario. No es necesario. No es necesario. Según la Constitución, no es necesario. Oh, brother. En la de Surco, una vez cae risa, estamos grabando con no me acuerdo quién y para un tomo. Esto ya habíamos dejado grabar. Pucha, asomar el tomo, que no sé qué. Hola, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo acá grabando? Sí. Mira, quiero pedir un favor. Que ustedes tengan cuidado con sus equipos. Porque ahorita pasa cualquier zapaso y pa, se los lleva. Permítanos cuidarlos como deben ser ustedes. ¿Ok, muchachos? Y se fue. Puta, vino un tomo a decirnos, por favor. Era como yo, estaba esperando que el tomo venga a mandarnos la mierda mañana. Claro. Vino a decir que tengamos cuidado. Entonces, eso es paja. Fue por COVID y desde que me senté en esa banca ya nunca más he grabado en set. Sí, un par, con Jorge Lune, con mi mamá. Pero hay algo en la calle, weón, que a mí me... O sea, me encanta que la señora cruce la cámara, que, no sé, es rica. Mientras más natural se escucha y se vea. Totalmente. Mañadas, que el serenazo venga, interrugada. O sea, me encanta. Es reality. Lo máximo que acá han trompeado son mi gata que se pone en medio de la mesa. De la puta madre. Sí, creo que... Sí, un par de veces ha aparecido la gata. 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 Sí. Me acuerdo totalmente anormal. Que eso siga bajando y... Como que no... Ya fue, ¿no? Ya fue, ¿no? No, gracias a ustedes por su cariño. Por tu cariño específicamente. Gracias. Siempre tienes palabras muy bonitas acerca de mi chamba y vivo... Así como cuando entraba en televisión, luchaba por... Yo soy youtuber, cada vez que alguien me elogia, como tú, como ustedes, soy como, puta, no te la creas, porque hay que seguir... Claro. Adelante, weón. Y yo, como ustedes, como cualquier weón que hace YouTube o comedia, la gente cree que es fácil, pero esto es una lucha, weón. O sea, es luchar y luchar y empujar y empujar y empujar. Ahorita trato de ir para podcast porque cumplo 16 años sin interrumpidos. Tengo shows de comedia, pueden ir a verme. Estoy nominado a los premios luces. El año pasado fue el... Por cierto, weón. Felicidades. Gracias. El año pasado, Alex fue el año más paja para mí de la historia de la habitación. Hicimos contenido como mierda, puta. Nos hemos ido a Tacore, Madrugada, Gamarra, Mesa Redonda, Kilka, Camaná, El Hueco. Hemos ido a universidades y puta... Como eran las primeras veces que hemos universidades con los chibolos que habían estado en COVID, puta manchas de gente. O sea, hacer un video en una universidad con 200 personas, es como un show, weón. Y hemos recibido la nominación en primos luces y yo vivo repitiendo que voten... Nosotros nunca nos dominan, muchachos. El próximo año seguro que va a pasar. Sí, esperemos. Ustedes, Coneros, Chiquiwilo, Alzamora no, y este... ¿Alguien más? Misas ya, pues, ¿no? Es que ella siempre está en nominal. Y se respeta. A Jesús lo han sacado y se puede ser amigo de Jorge y Ricardo. Claro. ¿A quién? A Jesús. Última pregunta, el año pasado cuando vetaron o sacaron a Hablando Huevadas de... Eliminaron la categoría. Los quisieron cancelar. ¿Ah? Los quisieron cancelar a ellos pero los sacaron de la categoría, creo. No, pero ¿la categoría fue eliminada o ganó al Zamora? Claro que ganó Jesús, ¿no? Claro que ganó Jesús. Mano, mano, chévere. Bien ganado, bien ganado. Ese año no está nominado a él, ¿no? No está. ¿Estás tú, NN? NN está, que es una gente que la está rompiendo. Está Los Malditos Podcast de Marquina y Gonzalo Torres. Está Mises, pero viajeras y está Calla Cabro. Pero ellos... Ah, pero... Pero Mises en el podcast. Pero te diría, ¿qué cosa es? Es programa digital. Programa digital de entretenimiento. Ah, y entonces ahí barca todo, pues. Ah, sí. Ahí barca todo. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ojalá que ganen este... Premiosluces.elcomercio.p No te va a tomar más de 30 segundos. Tienes que registrarte, poner tu correo y pones password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie te va a quedar a esa cuenta del comercio. Y entras y votas por la habitación de Henry Spencer o tu elección preferida en mejor programa digital de entretenimiento. Si gana la habitación, no solo va a ser un reconocimiento lindísimo, sino que va a poner... O sea, yo siento que la habitación está como que ha regresado así a la cancha con todo. Y esto va a ser un empuje más para seguir creciendo. Y va a ser la puta madre si ganamos. Así que ojalá. Muchos éxitos y ojalá... Muchos éxitos. Todo el espacio y tu cariño de la puta madre. A ti, gracias por venir en persona, men. Porque la última vez fue... Acá está el episodio 1 que fue por videollamada. Y ahora está conversa diferente, distinta. Pablo Salga, te quiero, güey. Te juro. Como que empezamos un poco amarillentos, pero ya... Sí, güey. Empezaste como que recontra... Con las huevas, ¿no? No, divertido que sea picante. Y ahí te picaste cuando yo te las devolvía. Sí, sí, claro. Un saludo para Mon Laferte. Sí, claro. Mon. Di pues que fui yo. Di que fui yo. Di que fui yo. Mon, cuando llegues a Lima de nuevo, quiero entrevistarte porque nuestra historia es Juntos, que es una banca en un parque pastrulo y todo el bolondrón que se ha hecho en Lima por la prensa recontra creativa. Va a ser lindo que te entrevistes. Así que voy a mandarte ese clip etiquetándote en Instagram. Por supuesto, lo vas a dejar en visto, pero quiero en la habitación a Mon. Sí, bueno, gente. Entonces, con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar en este episodio. Acá está Pring y Jaffi si quieren apoyar este proyecto y también está Padrinos Premium. Tres lucitas para un contenido extra, pero más que todo es para apoyar a este canal. De vez en cuando hay contenido, de vez en cuando no. Así que con eso nos despedimos. Pero todos los domingos para cortarla desde las 8 de la noche. Es verdad. Así que con eso nos despedimos, gente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chau. Mateo, como no tenemos que invitarte, lo invitan a ti. Chau.